Ando a ver que dicen las noticias, arreglando maletas para irnos a evacuar y pues cantando y tocando música Aún sigo viviendo con la esperanza de que tú me quieras Aún sigo viviendo con la esperanza de que seas mía Sé que no soy yo lo que tú has deseado Pero te aseguro que vivo de ti, muy enamorado ¿Ya está la maleta o qué? ¿Dónde está? Ok, estamos esperando que den la señal Veemos todos los dibujos de Tristancillo ¿Estás viendo internet, videos? Ok Los pescadillos ¿Para cuándo? ¿Ya dijeron? ¿Está diciendo él? Y entendí que los pescadillos de Tristancillo Con mi pedo ya dijeron vámonos Nos vamos Muchas gracias por la información de ellos Si es posible que Pregunta simplemente Si hay una referencia institucional A este y a los que están en la zona En el estado de Texas ¿Es there a I don't know if you guys can You need to want to let go And this is a paper I don't know if you have a family I don't know if you have a family I don't know if you have a family You know, we don't have any Historic modern records of this Certainly since the 1829 and 1929 Claro que sufrí No imaginas cuánto Y que ya nunca Me iba a enamorar Pero siempre vienen Los tiempos mejores y espero que a ti No te he ido mal Con las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise A ella la quiero En la misma vida He vuelto a nacer Poder ser el mundo La única mujer Con las mismas fuerzas A ella me entrego Y por nada del mundo Me niega sus besos En la misma cama Que fui tu mendigo Ahora tengo noches Llenas de cariño A ella me entrego Gracias.